Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. El 1 de enero de 1992, no fue un día de alegría por la llegada de un año nuevo para los habitantes del barrio de Carrasco en Uruguay. Allá, los medios de comunicación daban a conocer el aterrador hallazgo del cuerpo de una joven mujer. Se trataba de Ana Luisa Miller, quien terminó sus festejos en esta fecha tan especial, muerta a manos de un monstruo llamado Pablo Goncalves. Pero, hasta ese momento, nadie sospechaba de él, y pasaría algún tiempo para que todos se dieran cuenta de que ese no era el único horrible crimen que había cometido. Vamos a conocer la historia del psicópata de Carrasco, aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Pablo Goncalves era alguien de quien en realidad pocas personas sospecharían. En aquel entonces, estaba por cumplir 22 años, hijo de un diplomático con una familia muy católica que vivía en la lujosa zona de Carrasco en Uruguay. Pero, detrás de esa fachada de perfección, se escondía un demente que acabó con tres vidas. La primera de ellas fue Ana Luisa Miller, una historiadora y docente de apenas 26 años. Ana Luisa jamás logró entrar a su casa. Más tarde, su vehículo fue encontrado a unas calles de distancia. Al ver hacia adentro del auto, se podía suponer lo peor. El asiento del copiloto estaba lleno de sangre, además de que uno de los cinturones de seguridad había sido cortado. Un par de horas más tarde, el cuerpo de la señorita Miller fue descubierto en una playa cercana. Después de que fue descubierto el cuerpo de Ana, todos los reflectores se desviaron hacia su novio, quien se creía que era la última persona que la había visto con vida. Pero pronto se descubriría que él era inocente. Poco después de la muerte de Ana Luisa Miller, Goncalves volvió a atacar. Andrea llevaba tres semanas desaparecida cuando su cuerpo fue hallado. Acababa de conocer a Goncalves cuando él la asesinó, dejando conmocionado a todo Uruguay, tanto por la naturaleza del crimen como por el hecho de que la víctima era menor de edad. Pero en ese momento cometió el primer error. La corbata que encontraron en el cuello de la chica fue como una firma, pero ahí no pararon sus delitos. Cinco meses después, le quitó la vida a una tercer mujer de nombre Victoria Williams. Hasta ese momento, nadie sospechaba de Pablo, a pesar de que él ya tenía un antecedente. Poco después de que mató a Ana Luisa Miller, su primera víctima, una chica lo denunció por violación. Dijo que Pablo le ofreció llevarla en su auto debido a que el transporte público estaba suspendido. Pero sus intenciones no eran buenas. Dentro del vehículo, abusó de ella, amenazándola con un arma y amarrándola con las esposas. La mujer dio como prueba una identificación del atacante, pero Goncalves dijo que todo había sido consensuado y se terminó el problema. Lo que no sabía era que esas esposas lo condenarían más adelante. El novio de Ana Miller, quien fue el principal sospechoso de su muerte, fue investigado arduamente. Incluso lo sometieron a la prueba del polígrafo, y eso desestimó las acusaciones contra él. Y de nuevo, volvieron al principio. Algo que sí tenían claro, era la sádica forma en que el asesino le quitaba la vida a sus víctimas. Esto solo indicaba que Pablo Goncalves disfrutaba el asesinar. Ver a sus víctimas morir lentamente en sus manos le producía placer y se sentía poderoso, ya que él tenía la posibilidad de decidir en qué momento las chicas perderían la vida. Eso, y el hecho de que las autoridades ni siquiera sospechaban de él, lo hicieron sentir más confiado. Se cree que, por eso, en su último asesinato, agregó un elemento que aumentaría la desesperación de Victoria Williams. La bolsa que le puso en la cabeza. La gravedad del asunto hizo que la policía acudiera a un psíquico, quien contribuyó en la búsqueda de Victoria antes de que se encontrara su cadáver. En su visión, el psíquico pudo reconocer un lugar que era donde él creía que encontrarían a Victoria, pero también presentía que ya estaba muerta. Victoria no estaba ahí, pero el psíquico se recostó debajo de las acacias justo en la posición en la que había visualizado a la víctima. 48 horas después, el cuerpo de Victoria fue encontrado justo en el lugar que les indicó el psíquico a las autoridades. La policía tuvo que seguir el curso de la investigación de los otros tres casos. Interrogaron a cientos de personas sin resultados. Estaban perdidos. Hasta que una importante evidencia les cayó del cielo. Los reflectores apuntaron hacia Goncalves en ese momento. Aunque las esposas por sí solas no lo relacionaban con las muertes, la policía decidió indagar un poco más y se dieron cuenta de un detalle que les pareció muy sospechoso. Ann Miller, Andrea Castro y Victoria Williams eran prácticamente vecinas de Pablo Goncalves. Ese dato se convirtió en la bandera roja y las autoridades decidieron actuar de inmediato. La primera reacción de Goncalves fue negarlo todo. Dijo no saber acerca del tema, que él no era el asesino que buscaban. Pero de cualquier modo fue encarcelado. Pasaron varios días y él alegaba inocencia, aunque más tarde terminaría aceptando su culpabilidad. La población entera estaba sorprendida de saber quién era aquel monstruo que los había estado aterrorizando. Por su perfil, Goncalves era una de las personas de quien menos se sospecharía. Pero terminó dando una aterradora sorpresa. Ya con el sospechoso tras las rejas, la policía comenzó a seguir las pistas en torno a él. Aunque ya se había declarado culpable después de cambiar de abogados, decidió declararse inocente, alegando que había sido torturado para confesar. Y aunque interpuso una queja ante derechos humanos, ésta no procedió. Mientras tanto, las autoridades realizaron una investigación exhaustiva que los llevó a descubrir detalles escalofriantes con respecto a los asesinatos que cometió. Incluso se dieron cuenta de que había cometido errores en sus crímenes. Y eso fue clave para condenarlo. Por ahora, que es momento de hacer una pausa, regresamos con más de... Enigmas, helado siniestro. De la historia, seguimos hablando sobre el único asesino serial de Uruguay, mismo que es autor de los crímenes de Carrasco. Ya con Pablo Goncalves tras las rejas, la policía comenzó a investigar en varios lugares. Revisó los domicilios de las víctimas sin encontrar nada. Pero las pruebas que necesitaban salieron a la luz cuando visitaron la casa del sospechoso. Conforme la investigación avanzaba, cada vez era más evidente la culpabilidad de Goncalves, aunque él seguía alegando su inocencia. Pero cuando se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos, fue él mismo quien se echó la soga al fuego. Cabe mencionar que, hasta ese momento, nadie había tenido acceso a las fotografías sobre la posición en las que había sido colocado el auto. Pero ese no fue el único detalle que delató su culpabilidad. El cuerpo de Anna Miller también habló. Cuando se le practicó la autopsia a la chica, había algo en ella que también sirvió como prueba en el juicio en contra de Pablo Goncalves. A eso se sumaron más pruebas. Por ejemplo, él mismo arrojó a un baldío cercano a la zona una bolsa quemada. Dentro se encontraban las pertenencias de Victoria Williams. Antes de retractarse de su culpabilidad, él mismo había descrito el bolso, lo que había dentro y la ubicación exacta de dónde fueron encontrados los objetos. Ese fue el principio del fin para Pablo Goncalves. En 1993, lo condenaron a 30 años de prisión por las muertes de Anna Luisa Miller, Andrea Castro y Victoria Williams. Pero eso no lo hizo desaparecer de la luz pública. Su estancia en la cárcel fue un tanto difícil, ya que pocos años después de entrar, estuvo a punto de morir debido al ataque de otros reclusos que lo apuñalaron 26 veces, dejándolo gravemente herido y tuvo que pasar varios días en el hospital. Aunque no todo fue tan malo para él, pues por increíble que parezca, también tenía una larga lista de admiradoras y hasta encontró el amor en una de ellas. Quizá una de las cosas más sorprendentes es que alguien pueda sentir admiración por un asesino. Pablo Goncalves no fue la excepción. Muchas mujeres le enviaban correspondencia, pero hubo una de ellas que sobresalió. Su nombre era Alejandro. Estando tras las rejas, Goncalves aprovechó para estudiar Derecho, Informática y dio clases de inglés a otros reclusos. Pero al parecer eso tenía un motivo y es que por cada día de trabajo o estudio se le redujeron dos a su condena. En 2016 logró salir gracias a su buen comportamiento y a la reducción de días por su labor educativa. Al año siguiente de que salió en libertad, lo arrestaron de nuevo por posesión de armas y drogas. Pero solo estuvo dos años en la cárcel. Ahora que está libre de nuevo, ¿Pablo Goncalves vuelve a ser un peligro para la sociedad? Según los psicólogos que llevaron su caso, este sujeto tiene todas las características de un psicópata. La principal de ellas que jamás mostró arrepentimiento por lo que hizo. Lo que claramente podría traducirse como un... Sí. En años recientes, nada se ha sabido de él. Pero aún hay personas que han mostrado su inconformidad hacia las autoridades por haberlo dejado libre. Pues a diario las mujeres se preguntan si tendrán la mala suerte de toparse con él. De ser una más que se sume a la lista de homicidios que cometió el asesino de Carrasco. Llegó el momento de hacer una pausa, pero no se muevan, porque en breve estaré de vuelta con mucho más de... Enigma. El lado siniestro de la historia.